De hecho estamos esperando, a un mundo grande que nos venga a salvar Es un gorila manila que no te quiere atrapar El monstruo de la oscuridad, tiene mucho más que ver con vos Aquí con tu papá, el monstruo de la oscuridad, sos vos Porque tu mamá con cumplir años, ya no saludáis al veros pasar del baño a la habitación El colmo del resentimiento, el colmo del entendimiento Quería ser artista, tomaste más, tomaste más Quisiste lo que quisiste, sos muerto, sos muerto Desatemporizado, dormiste con el corte de un verso Hiciste de cada palabra una canción Y con ella un corazón Cuidado, 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 cuidado Cuidado con las cosas que no son muy bien Cuidado, cuidado, cuidado Cuida los ojos Y que el rabac se saca de tu mano Y que el crimen y a un costado Con un chorro de agua en una mañana de abril Y yo quiero persistir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!